Música Soy Jennifer Ceballos, tengo 17 años y represento a la parroquia Picoasa. Música Soy Jennifer Intriego, tengo 20 años y represento a la parroquia San Plácido. Música Soy Melanie Mendoza, tengo 19 años y represento a la parroquia Agdón Calderón. Música Soy Wendy Vélez, tengo 20 años y represento a la parroquia Francisco Pacheco. Música 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 Música